El crisis que vivimos produjo que los museos, al igual que otros sitios patrimoniales y espacios culturales, se cerraran a fin de cumplir con las pautas de cuidado implementadas por los gobiernos, ocasionando con ello la falta de visitantes, el fin de las actividades, problemas de conservación patrimonial, etc. Todo lo cual nos hizo reflexionar y pensar que el asunto va más allá de crear formas tecnológicas adecuadas para mantener la comunicación de las instituciones con su público. En el caso de los museos diríamos que son seres vivos, nacen y crecen, pero a diferencia de los otros seres vivos, no mueren, sino que se transforman, cambian, desarrollan, evolucionan, porque son procesos sociales que se nutren de gente nueva y se adaptan a las situaciones de todo tipo que aquejan a la sociedad por y para las que nacen y a la que sirven, para ayudarla a ponerse al tanto de quién es, de dónde vino y hacia dónde va. La pandemia, en lugar de hacer decaer, aumentó la acción, que se expandió con la virtualidad. Y como las instituciones son las personas, el afecto, la pasión, la fruición que conducen a la concienciación de Paula Freire son más importantes que lo académico. Como dice Aníbal Quijano, debemos investigar con ojo nuevo. Estos conceptos desarrollados y compartidos tanto con el equipo de la institución como con los visitantes hacen que el museo sea entendido como un gran signo de interrogación para pensar y hacer pensar, pero sobre todo como una gran oreja para escuchar lo que tiene que decir la comunidad cercana, regional o virtual a la cual va dirigido. Se ha hecho, pues, urgente construir colaborativamente en comunidad, co-crear los conocimientos, las actividades, los movimientos de la institución que abren puertas a grandes y chicos, llegando a todos, no solo a los iniciados. Con respecto a la tecnología, es sustancial tener presente que su importancia no reside en que sea innovadora, ni que venga a sustituir la práctica personal y presencial en el museo, sino que le sirva a la gente para experimentar otras visiones o sensación que se agreguen a aquella, enriqueciéndola, apremia a analizar y plantear las propuestas y actividades en los museos, reflexionando sobre la historia y la cultura local y regional, pero en contexto real y actual, abordar las problemáticas que aquejan a la gente, tratando de que la nueva normalidad a la que se arribe no sea volver a correr para producir acciones que llenen el programa del año o sean solo entretenimiento. El cambio climático, por ejemplo, es un tema que presenta una enorme oportunidad para los museos como espacios democráticos de acogida y reflexión que son, desde y en los cuales se puede impulsar a las personas a comprender su lugar en el tema, incluso ayudarles a elaborar su respuesta personal o colectiva al desafío climático, usando como marco conceptos como el buen vivir, el largo ahora o el gran aquí. ¿Qué nos ha enseñado la crisis? ¿Qué nos dejó? ¿Qué aprendimos? El poder de los museos. Eslogan 2022 de LICOM, reconocido, afianzado y compartido.